Para todo el país, uniendo cada departamento de Colombia, desde la capital del eje cafetero. Este es el informativo nacional. Con el objetivo de trabajar por embellecer a Bogotá y recuperar espacios que han sido opacados por la delincuencia, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba del Ejército Nacional y el Jardín Botánico adecuarán mil ciento treinta metros cuadrados de zonas verdes. Yomari Benavides, de nuestra agencia aliada de noticias RPTV, nos amplía esta información. Ya llegó la policía, ya llegó. La seguridad en el país ha sido punto crítico. Por esto, diferentes entidades pusieron en marcha la estrategia Plan Centro, que busca, por el medio ambiente, brindarle una mejor calidad de vida a los colombianos. En contra de la Escuela Militar de Cadetes, el batallón de SPS número 19 y el Comando de Ingenieros, apoyando al Jardín Botánico en el Plan Centro, que consiste en recuperar, mantener y embellecer las zonas verdes del distrito capital. Una zona duramente golpeada por la delincuencia y que hoy, gracias a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y al Jardín Botánico, serán recuperados más de mil metros cuadrados de zona verde. Con la línea de jardinería es hacer, embellecer espacios a través de la ejecución de proyectos de jardinería. Este proyecto empezó en la emblemática Plaza España, ubicada en pleno centro de la capital del país, con la intención de abarcar la mayoría de zonas afectadas por la delincuencia. Hemos logrado detectar en estos sectores de esas zonas verdes algunos elementos cortapunzantes que pueden afectar la integridad de nuestros ciudadanos. Con este trabajo de impacto ambiental se busca recuperar espacios emblemáticos e históricos de la capital del país.